En principio queremos invitar a todos los chicos para mañana a las 10 de la mañana juntarnos acá en la sede para llevarlos al desfile del 25 de mayo. Bueno, el club quiere que ellos participen del desfile, así que por eso los queremos llevar de acá. Bien, y también estamos organizando un locro para el domingo. Sí, estamos organizando un locro para el domingo 26 en el centro comunitario del barrio, Barrio Obrero. Bueno, lo organiza el fútbol infantil del club y el equipo La Pampita, que se está participando en el campeonato barrial, que son todos chicos del barrio acá también. Bien, el locro la gente, ¿dónde lo puede conseguir entonces? En el centro comunitario, a partir de las 12.30, traer el recipiente sale de 35 pesos y para los socios 30. Bien, así que el día domingo aquellos que quieran comer locro pueden contar con ustedes. Sí, sí, nosotros vamos a estar desde temprano, así que a partir de las 12.30, 13, ya va a estar el locro preparado. Bien, y mañana, Saba, participar del acto entonces. Sí, mañana la idea es llevar a todos los chicos que participen del acto. Y bueno, nos vamos a juntar acá y los vamos a llevar nosotros hasta allá, así que por favor. ¿Cuántos chicos son aproximadamente? Y nosotros este año logramos hacer siete categorías entre infantiles y juveniles. Le calculamos más o menos 100, 120 chicos que estamos manejando este año. Ah, muchísimos chicos. Sí, bastante. Por lo general, seguramente no se van a levantar todos, pero los que se puedan levantar, que vengan. Bueno, bueno. Entonces necesitamos a los chicos para mañana que nos olviden del acto. Que no, no, que nos olviden del acto, que vamos a llevar las banderas, todos para representar al club.